y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a una sensacional noticia y también una excelente recomendación para tu sistema operativo voy a pasar directamente ya con la noticia porque se ha filtrado micro steam 2.0 y mira vamos a estar de una manera totalmente resumida viendo totalmente ahí lo que es el diseño de rendimiento sin duda va a ser sorprendente y es que tal cual se ha filtrado durante el evento de presentación de windows 11 del cual ya se había anunciado mejoras ahí y microsting llegará basado en edge a lo que ya pues totalmente ya se sabía esto y déjame decirte que como se ha ido comentando microsoft ya anunció que se concentrará directamente en el diseño con una nueva versión de escritorio para ti si esta aplicación llegará basada en edge we view 2 y también red punto j es el javascript from indebt es este nuevo cliente popular de aplicación de comunicación de microsoft y bueno también gracias a una filtración por medio de windows leyes ha podido descargar instalar una vista preliminar de la nueva aplicación de microsting la han podido usar bien esta la han podido usar si bien no se encuentra completa ya que no permite ajustar la cancelación de ruido y en modo conjunto así bien es cierto ya se ha podido comprobar que se ha eliminado la barra de direcciones del navegador también se integran con todas las características ahí a windows 10 pero también ahí al windows 11 además microsoft también se ha encargado de habilitar la integración de todas las características de windows 10 y también entre las que se encuentran las notificaciones nativas así como las próximas aplicaciones de chat que la propia at tendrá directamente desde windows 11 el nuevo cliente de teams basado en web se encuentra actualmente en desarrollo por el momento se desconoce cuando se va a lanzar de manera definitiva pero ya se sabe que estaría llegando ahora la nueva versión 2.0 totalmente integrado y ya sabemos que las videollamadas se han convertido en una herramienta que ha ido creciendo en auge en los últimos años y obviamente con todo eso de la pandemia pues esto se debió a que lanzaran esta versión microsting 2.0 basado en edge web view 2 así es que te voy a estar dejando más información extra ahí abajo en la descripción y vamos a pasar directamente ya con la excelente recomendación para tu sistema operativo porque si bien es cierto estamos a mediados de julio y es sensacional que tengas un sistema totalmente completo totalmente seguro y que más que lo sea con nuestros amigos de cdk offers y si por ejemplo y bueno obviamente si quieres obtener lo que es una licencia windows 10 la clave 32 o 64 pero es claro obviamente esto es válido de hecho estas claves funcionan si tienes windows 11 pero sabemos que windows 11 es a un modo preliminar insider no espero que no lo tengas en tu computadora principal pero pues mira directamente darle aquí clic en adquirir ahora vamos a registrarnos voy a darle aquí en comprar ahora y aquí aplico lo que es el código de descuento exclusivo que es mts 20 vamos a darle clic aquí en aplicar y quiero que observes la magia que aquí me lo aplicas de 20 a 16 con punto 6 son licencias totalmente certificadas totalmente genuinas totalmente validadas por microsoft así es que le podemos dar aquí en el orden de la compra y los métodos aquí lo tenemos paypal transferencias de banco bitcoin con wallet oxxo básicamente cualquiera que sea de tu comodidad y darle aquí en realizar lo que es el pago de ahí vinculas lo que es tu paypal de una manera fácil y totalmente sencilla y después de esto pues mira obviamente te vas sus órdenes de compra aquí te despliega lo que es el orden de la compra y a partir de ello también lo que es la licencia totalmente genuina totalmente validada para tu windows 10 obviamente esto aplica directamente si quieres reemplazar una que sea totalmente fake porque por ejemplo aquí tengo una que previamente ya he adquirido y básicamente tenemos lo que es la licencia para un uso y aquí lo que hago es copiarlo ahí en tu user center tu nombre de tu número de compra ahí tu windows 10 clave profesional y vas a irte acá en configuración en actualización y seguridad en activación y aquí pues mira cambiar la clave de producto cuando es una que sea totalmente original totalmente genuina cuando le das aquí en siguiente te despliega que puedes activar y proceder ahí a realizar la activación de windows disfrutar la experiencia máxima óptima y sin ninguna clase de interrupciones después de esto darle clic aquí en activar dar un reinicio al sistema y de esta manera créeme que tu windows 10 estará totalmente activado con una licencia certificada por microsoft con mis amigos de cdk ofertas los enlaces van a estar abajo en la descripción ya sabes que puedes aplicar lo que es el filtro para observar que puedes adquirir lo que es windows 10 clave profesional windows server windows home y windows 8.1 si es que aún tienes 8.1 windows 7 aunque pronto se viene un vídeo de windows 7 mirar al windows 11 y bueno por ejemplo ahí tienes diferentes de office 365 office con windows 10 home para dos pc una pc windows 10 con project o con visión así es que si manejas esta clase de programas te conviene realizarlo y aplicar el código de descuento exclusivo que he mencionado mts 20 así es que ahí te lo dejo de un solo esta recomendación para arrancar con todo julio y no te pierdas para nada pues de estos diferentes promociones aplicando tu sistema de una manera totalmente genuina finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a ese canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master todos fuera y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo